¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dúbala pa'l suelo, queremos caramelo! ¡Ya! ¡Y ahora viene Adenas! ¡Adenas, gracias! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dúbala pa'l suelo, queremos caramelo! ¡Ya! ¡G razor! ¡G razor! ¡Hasta, hasta, hasta!